¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles Luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar Donde he comprado las skins para hacer los contratos Se llama Skin Baron y es un mercado de skins Donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas En comparación al mercado de skins Os voy a poner varios ejemplos en pantallas Para que veáis que no miento Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay Y además si compráis las skins con Trey Lo se guardará en vuestro inventario de la página Por eso no tenéis que preocuparos Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender Os aparece el inventario Seleccionáis la skin Y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam Os llegará una oferta a vuestra cuenta Y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins Este es el mejor lugar Os dejo el enlace en la descripción Y ahora sí que sí Vamos a eso chicos y chicas El busteo rápido finalmente ha sido pagado Ha sido en plan recompensado Vamos a verlo Pues como sabéis si hacéis este busteo más rápido Picharéis a los enemigos que quieran rusia a los embragas Y en este caso ha conseguido un ace Muy, muy buena Ahora vamos a ver un fake de furia Como sabéis ha sido la blast Vale, me estás diciendo que se ponen a plantar ahí G2 Evidentemente se ponen a rotar No se lo esperaba ni de coña De hecho no sé que hacía el de corta Bueno porque ha matado el de palacio Supongo que querría buscarle Pero claro Ahora se está dando cuenta G2 Que oye Han plantado en la bomba de A Y los han limpiado a todos Fijaros como se decoconan tío Furia eso lo hace muy muy bien Por cierto si no me equivoco Mañana último torneo del año Intel Stream Master Así que no os lo perdáis Vamos a ver ahora este clip de Searson De nuevo el a blast pro Pega el salto Y digo Oh lo aplaude Lo ha aplaudido Lo ha aplaudido diciendo Ha sido buena Ostras esa nunca la había visto Muy, muy bien Me acabo de hacer el mejor 1 para 5 de mi vida Vamos a verlo Me estoy imaginando el típico avp escopeta Ahí lo tenemos El avp que como sabéis Ahora está muy de moda Utilizarlo a cortas distancias Bueno Ahí ha sido un quick Que tiene bastante mérito Ese nosecob Que la verdad También ha sido una locura Ahí tenemos el cuarto Y el quinto Todo buscándole de uno en uno Pues habéis pillado Vamos a ver a Nivera Haciendo un simple Ojo Esto no lo vi Lo vi en la final Ostras que huevos tienes colega Ostras que huevos tienes colega Y esto era la final de winner Vitality que ganó por cierto Nada Están de locos Yo creo que también van a ganar La intensive master a Astralis Mientras vemos este ace tan rápido A Astralis le metieron un repaso Tío Bueno sobre todo en el Primer y último mapa Porque el segundo lo palmaron Y ahí lo tenemos Madre mía Muy muy buen click Les ha salido todo Y se han metido en el spray Ahora vamos a ver Un ace de Bimas El caso es La final de la intensive master Supongo que será Best of five O sea serán cinco mapas Bueno Bimas por favor El wild hack El tío metió el spray Y les han salido tres Muy bueno Bimas on fire Muy muy buena En la final de Drip master Vale Vamos a ver ahora Una entrada de Tizian Ahí tiene que salir Claro Perdona Se me han caído hasta las gafas Un poco Perdona Lo que acaba de hacer Vamos a verlo repetido Le tiran el mole aquí Madre mía Pero como Pero como Hacer eso Vamos a ver ahora Un 1 vs 4 de Vinny Hostias eh No tengo mi click favorito Tengo que decirle El de Nivera Hostias Hacer el simple ahí Vaya locura Y le sale Y el tío tenía la cara Como me quiero hacer el chulo Pero Porque los profesionales Cuando hacen jugadas así La grandísima mayoría Es como que Ponen cara a serio En plan Bueno Esto es mi trabajo De todos los días Y la de Nivera era Me he sacado el puto rabo Quiero celebrarlo Pero voy a disimular En plan pro Bueno Viene Pues ahí te la has sacado Dudo que ganaran ese mapa Pero vine ahí Peleando hasta el final Y último clip Eh Un surf de Rops Primera vez que creo Que mete un surf En En Las mejores jugadas Pero tiene que ser Un surf De locos Para que los moderadores Lo hayan metido Vamos a verlo Rops Se está Murfeando ¿Os gustaría que alguna vez Subiera contenido De surf Al canal? Por favor Reventar el vídeo A like Y que haya comentarios Y seguramente Os lo traiga Así que nada Se me lo he dicho Esto Vamos A la segunda sección Turno de reinos Turno de ver cosas Locas Como la primera Que ya estoy flipando He hecho un lanzallamas En CSGO O sea ¿En qué momento de tu vida? Eso es una Neketh Y le ha hecho Un lanzallamas De CSGO Evidentemente Está jugando contra bots La estará testeando Pero hostias Como mola eso De que las llamas Sigan ahí Habrá cogido Lo del molotov Ah Tremendo Está guapo Está guapo ¿Os gustaría un lanzallamas En CSGO? Que evidentemente Nunca va a pasar Pero bueno Ahí al menos Han hecho Ese mod Vamos al siguiente Uuuuh Hostias Ataque de titanes Ahora empieza la cuarta temporada No sé si hay mucho otaku En mi canal Pero yo como sabe Le doy mucho al anime Nada De locos Se leeren Muy Muy Hostias Esto tiene un currazo De la verlo Vale Vamos a ver ahora Un clip De Yuri Le roba A RT Lace Vamos a ver El cuarto Ahí tiene el quinto Se lo roba En serio En serio Mírale la cara Que le pone Mírale la cara Que le pone Se quiere cagar Le quiere meter El taco Y el has Será cabrón En fin Nueva mecánica Claro Pones la puerta Para que suple el viento Y así apagas el monotón No sé si lo sabíais Pero esto lleva desde Este el principio del juego El mejor clutch Que verás en tu vida Vale Situación de uno para uno Lo dudo mucho Esto es un nuevo mapa Vale aguanta el ángulo Vale Fusa Bueno No está mal No está mal Y el último clip Como está flotando Vamos a ver Ya de conto No me sorprende nada La verdad Pues La típica AVP Que Vale Pensaba que no se le iba a comer O sea Si que había visto Las AVP Metida en la pared Pero nunca que se la comiera En la pared En fin Chicos y chicas Semana de locos Espero de corazón Que hayáis disfrutado Tanto como yo Si ha sido así Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y también comentadme Cuál ha sido vuestro clip Favorito Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.